El golfista Armando Sarlenga no se recuperará su libertad y permanecerá bajo arresto domiciliario en un country de Yerba Buena. Este jueves se realizó una audiencia de impugnación a pedido de los abogados del imputado por la muerte de dos motociclistas en un accidente sobre Avenida Mate de Luna, quienes solicitaron revocar la detención domiciliaria, cuya medida fue extendida el pasado 8 de julio. Además, los letrados solicitaron se establezcan otras medidas a cumplirse en libertad, a los cuales la Fiscalía se opuso al planteo y sostuvo que los riesgos procesales no han variado. Finalmente se determinó que Sarlenga circulaba más de 100 kilómetros por hora al momento de impactar contra los rondines que estaban circulando por Avenida Mate de Luna, custodiando las casas de esa zona. Esta es la noticia con la cual vamos a dar inicio a esta emisión de día jueves. En América Tucumán Noticias, Sarlenga finalmente continuará con arresto domiciliario. Daniel, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal Cecilio? ¿Cómo te va? Buenas noches. El gusto saludarte. ¿Cómo estamos? Bien, bien. Todo bien. Con ganas de comenzar, como siempre, con los títulos. ¿Qué son estos? Movilización y reclamo de la salud. Trabajadores del gremio de citas marcharon a Plaza Independencia y criticaron al gobierno. El centro de salud cumplió 60 años. Las autoridades del hospital llevaron adelante una celebración destacando la tarea del personal. Firmas en contra de un aumento de tarifas. Usuarios se oponen a nuevo cuadro anunciado a nivel nacional. Consideran que es un tarifazo encubierto. Muy bien, de esta manera les damos la bienvenida a nuestro informativo a América Tucumán Noticias. Como siempre les decimos, Daniel, tenemos un poquito más de una hora para llevar la información a los hogares de los tucumanos y tucumanas que están prendidos en la tele desde tempranito. Y que sin lugar a dudas están esperando esta hora y este informativo para estar al tanto de lo que sucede acá en la provincia de Tucumán. Así es. Bueno, dicho esto, vamos un ratito afuera a dar un paseo, una vueltita. Vamos a dar una vuelta. Bien, hoy con equipo completo ya en el control. Acá todavía estamos esperando... Bueno, ¿cuándo viene Guille? No, estamos esperando a Guille. ¡Qué miralo! ¡Oh! ¿Qué hacen, muchachos? Mirá por dónde cruzaron. Completamente impune, ¿no? Todo impune. Muy cerquita del vehículo pasaron estas dos motos, bien digo. Pero... Algo pasó ahí, ¿eh? Sí. Para que crucen tan rápido, tan velozmente. Otro más que cruce en rojo. Ladrón de van... Ah, no, ahí estaba, se puso en rojo. Ladrón de van tan rápido, ¿no? Sí, no sé, hay que... Sí, dos, hay que ver. Bueno, eh... Cuando volverá Guille, me decía, justo pasaron estos dos. Bueno, se la extraña a Guille, ¿eh? Eh, que venga, seguro que va a venir con regalos. Bueno, sí. ¿Y ahí se quedó Sena? ¿O quiere pasar para el otro lado? Sí, va a girar el nudo, va a girar el nudo, seguramente. Las infracciones que vemos cotidianamente en la calle, Dani, ¿no? Ahí tiene que estar el megáfono. Sí, bueno, mire, mire, mire. Oh, no le importa nada. No. Casco, bien, gracias. A ver, ya uno ni se fija si llevan casco, ¿no? No. ¿Ah? Bueno, estamos en Avenida Salta. Estaba picante la mate luna, nos cambiamos para la Salta. Sí, señor, un poco más de tranquilidad. A ver qué pasa por acá también. Bueno, descendía la temperatura, ¿no? Sí. Sí, sí, sí. 12 grados en estos momentos. Ah, tempranito estaba en 4 o 8, más o menos. Sí, sí, sí. A la hora que salió usted, 4 o 8. Sí, 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 tempranito, 6 y media, estaba en la calle ya. Claro. Me hizo frío. Póngale un poquito de frío, tampoco. Sí, no, 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 pero a comparación de los días anteriores, bueno, convengamos que es la temperatura más real a la época del año, ¿no? Sí, ¿no? Sí, acorde a esta época. Estamos en invierno todavía. Un invierno que parece que no es invierno. Sí, salvo un par de semanitas. Y bueno, generalmente en Tucumán, un amigo, ¿no? Voy a decir algo que dice siempre. En Tucumán tenemos dos semanas de frío frío, así. Claro. Que no se aguanta. Después, no, bueno. Lo que sí, hay mucha tierra en el ambiente, mucho polvo en suspensión, diría mi amigo Jorge Cruz. El saludo para Jorjito Cruz. Así que, bueno, esto causa mucho malestar en la visión, malestar respiratorio. Sí, 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 sí. Época de alergias. Seguro. Bien, estamos en todas las redes sociales. Ya están floreciendo los lapachos. Sí, 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 ya están. No vamos a decir qué otra cosa, pero... No, todavía no, falta. Los copos de nieve. Los copos de nieve, está en Apul. Bueno, estamos en YouTube, en Instagram, estamos en Facebook. ¿Qué quiere abandonar temprano? ¿Para qué me traes? Claro. Bueno, y en www.americatucumán.com Me acordé, me acordé. Está bien, hay que acordarse de eso. El saludo especial para Marisa Suárez, hoy estará con nosotros. Hoy tenemos móvil con Marisa. ¿Con qué nos va a sorprender hoy? El mercado cultural, me parece. Vamos a dejar de lado un poco los hechos aberrantes, judiciales y demás. Bueno, ayer estuvimos con una colecta, así que vamos a ir variando un poquito. ¿Cómo tiene que ser? Y cuando llegue el viernes, bueno, sorpresa. Vamos a ver qué prepara para mañana. ¿Seguro que va a una cervecería? Qué bueno, le gustó el día de la cervecería. Sí, sí, sí. Más entretenido acorde con el día viernes o mañana, la podríamos, hoy también puede haber sido mañana, una previa de la Atahualpa. Bueno, mañana, mañana, buena idea, buena idea. Mañana está Luciano, hoy está Abel. Abel Pintos, sí, sí, sí. No se debe el Lampa, ¿eh? No, no voy a ir un rato ahí, me invitaron. Sí, bueno. Como dicen a mí. Que lo disfrute. Sí. Comenzamos con el desarrollo, va con Conte. Sí, 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 sí. Ella, ella me invitó, gracias. Bien, perfecto. Sí, y se puso en gasto. Comenzamos el desarrollo del material informativo y estaba en los títulos, tiene que ver con el caso Sarlenga. Así es, porque finalmente la justicia no le dio la posibilidad al planteo que puso la defensa, por lo menos que quiso llevar adelante, para que Sarlenga deje de estar detenido, ¿sí? Con prisión domiciliaria, que pueda recuperar la libertad con algunas cuestiones técnicas que estaban de por medio. Finalmente el juez revocó esto, pero además tampoco aceptó pedidos de la defensa para que Sarlenga vaya tres o cuatro veces a la semana a una comisaría, para que Sarlenga tenga que cumplir otras cuestiones inertes a lo que es un arresto domiciliario. Escuchamos el abogado Jorge Lobarón. Esto es. Hubo una audiencia que es la interposición de la impugnación por parte de los defensores de Sarlenga, fue presidida por el Tribunal de Impugnación a cargo del doctor Maggio, y en donde se resolvió que se continúe la prórroga del arresto domiciliario por dos meses, o sea 60 días, en el Cantri de las Yungas por parte del imputado Sarlenga, haciendo lugar a lo peticionado oportunamente por el Ministerio Público y además a lo resuelto en una audiencia también de impugnación por la doctora del Tribunal de Jueces, la doctora Gómez Moreira. Doctora, ¿se están cumpliendo todas las características que implican este arresto domiciliario? Así es, más aún. El día de ayer nos fue notificado sobre una pericia accidentológica realizada por la perito en criminalística, en donde, bueno, es categórica. Le leo más o menos la parte en cuanto pertinente. La velocidad de circulación mínima, mínima, teórica y aproximada de la camioneta marca BM, modelo X3, era de 102,77 kilómetros. O sea, en una avenida de mayor circulación de la provincia, la velocidad que venía conduciendo Sarlenga, mínima, era de 103 kilómetros por hora. O sea, que posiblemente venía 120 o 130. Más aún, dice, la causa principal en la producción del siniestro es la conducción, con elevado grado de intoxicación alcohólica y excediendo los límites de velocidad máxima tipificado por la ley de tránsito. Y concluye que el siniestro en análisis se hubiera evitado si el conductor de la camioneta, o sea, Sarlenga, se hubiera abstenido de conducir por no encontrarse en condiciones psicofísicas normales. Es decir, encontrarse con un elevado grado de intoxicación alcohólica. Y si se hubiera desplazado, respetando los límites de la velocidad. La verdad que es impactante cuando intente este informe, doctor. Bueno, ¿cómo sirve para la causa? Bueno, a ver, es inminente seguramente la apertura de juicio. Ellos impugnaron otra resolución, la defensa del imputado Sarlenga, impugnaron otra petición también de prórroga de otro juez, que es el doctor Ortega. O sea, que el mes que viene vamos de nuevo a resolver sobre la prórroga de la prisión preventiva. Pero, a ver, estimo que ya están casi todos los elementos de juicio reunidos. Continuamos con la información en el ámbito de la justicia, porque finalmente el caso Ana Ríos se va a resolver mañana. Se va a conocer la sentencia finalmente, Cecilia. Así es, hablamos de la joven que cayó desde un cuarto piso. La justicia está tratando de investigar. Está juzgando al único imputado en esta causa, precisamente su pareja. En ese entonces, la familia asegura que este sujeto y la fiscalía también que arrojó a Ana Ríos desde el cuarto piso de un edificio de San Juan al 400. Recordamos que él había declarado en un principio que la joven se había suicidado. Así es. Habló una de sus amigas, quien en un principio iba a declarar en este juicio, pero luego se lo prohibieron. La sentencia se va a conocer en el día de mañana. Esperamos una condena ejemplar, básicamente cadena perpetua. Porque las pruebas ya están todas dadas. Habló el perito de la corte, otra psicóloga social. Dijeron sobre los rasgos psicópatas de Facundo. Es un peligro para la sociedad. Tiene nuestra edad, tiene 30 años Facundo. No puede estar liberado ahora en 10 años, como lamentablemente en otros casos lo hacen. Que liberan a los femicidas o violadoras o lo que sea. Entonces pedimos a todas las familias, las amistades de Ana, que sabemos el valor humano que ella tenía y todos los sueños que Facundo Guerrero le arrebató. Una chica, nada, a punto de recibirse de veterinaria. En Jujuy, yo soy de Jujuy también. También se está abriendo un centro de castraciones. Acá su nombre es una chica que ya tenía trabajo en el hogar San Roca, que tiene como más de 700 perros en situación de calle. Una chica llena de futuro, llena de futuro. ¿Y la voz te tocó declarar? Sí, pero lamentablemente no he declarado. Yo la verdad no sabía los hechos de violencia que Ana vivía. Solo habló un episodio que ella me contó, pero no de extrema violencia. Fue así como lo que dice la fiscalía, esta cuestión de que Facundo tenía la mala costumbre de empujarla. Esa actitud todo el tiempo de empujar, empujar. Y así fue. La empujó hasta romper la puerta del balcón y hasta tirarla del cuarto piso. Bien, vamos a cambiar de tema. Vamos a referirnos a la movilización de trabajadores de la sanidad. Sí, ayer y hoy, Plaza Independencia acopada por las protestas. Ayer la CGT en esta protesta contra la inflación, no contra el gobierno. Y hoy, por supuesto, los empleados de la salud, en este caso del gremio, de citas con sus reclamos hacia el Ejecutivo Provincial. Escuchamos. La comisión directiva de citas con sus integrantes y todos nuestros delegados que están extendidos a lo largo y a lo ancho de la provincia de Tucumán se hace presente acá, al frente de la Casa de Gobierno, buscando una respuesta que hasta ahora no la tuvimos. Porque respetando la autoridad y los funcionarios que están a cargo de las distintas carteras, hemos hecho llegar las notas correspondientes, pero no hay respuesta. El mismo gobernador de la provincia de Tucumán, desde hace dos días, tiene en su despacho también un expreso, pedido y solicitud de nuestro espacio gremial para dialogar. ¿Te llama la atención que no se abra esta vía de diálogo? Es lo que no entendemos, porque interpretamos que aquello que se firma debe ser cumplido. Y hace apenas cinco meses firmamos un acuerdo, que es el Acta Acuerdo del Año en Curso, que establece que en caso de desbordarse las pautas inflacionarias, una reunión debía llevarse a cabo para redefinir, ¿no es cierto?, el acuerdo paritario. Pero también hay otros puntos como ser la puesta en vigencia de la ley 9056 que no se lleva a cabo, también el tema de la desprecarización laboral que está tardando de una manera insoportable y aquello que irrita y lastima en este tiempo de inflación al bolsillo de cada uno de quienes integramos el equipo de salud. La continuidad sistemática, tendríamos que decir a esta altura del año, de los errores en las liquidaciones del salario o del haber mensual de cada trabajador de la salud. Además de la protesta de citas, también por supuesto gente del movimiento Evita se dio cita en Plaza Independencia, son gente beneficiaria de los planes sociales que hicieron, instalaron una feria. La forma más que nada como para demostrar que hacemos algo, que no es solamente venir y lo que podamos cobrar no nos alcanza, nosotros tenemos que salir y también buscar un ingreso extra para nuestros hogares, para los lugares que manejamos y todo eso, digamos. ¿Cuánto están recibiendo por parte del Estado? ¿Qué tipo de ayudas? Solamente el ingreso que es el potencial nada más que de 22 mil pesos, pero si vamos al caso es un extra porque en realidad cada uno tiene su trabajo aparte, hacemos estos proyectos para poder, digamos, asistir y salir adelante. Es una manera de responder también, ¿no? También. Todas las críticas que han dicho, bueno, que ustedes son unos vagos. Yo creo que el movimiento Evita está tomando otra alternativa antes de venir y hacer protestas, hacerlo en forma de trabajo, que es una manera pacífica de mostrar que también podemos hacerlo y lo hacemos, digamos, de esta manera. ¿Toman esta decisión de comenzar a realizar diversas evaluaciones, auditorías al plan Plotter Poter? Yo creo que está bien porque va a ser una forma de blanquear y yo creo que todos sabemos bien lo que hacemos y para qué estamos. Así que lo veo bien. Bien, momento de hablar de tarifas, de los anuncios que llevó adelante el Gobierno Nacional, algunos confusos en ciertas cuestiones. Hay gente todavía que no puede entender de qué se trata. No, no. Sí, 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 ya vamos a estar con ese tema, pero también hay muchas quejas. Muchas quejas porque ahí está el temor latente. Tarifazo inminente para todo el mundo, por eso Fodecu los usuarios se congregaron hoy frente a la CDDD. Parece un grave perjuicio a los usuarios. Nosotros no estamos de acuerdo con esta segmentación y con este límite que le están poniendo al consumo. Nos parece que es un fuertísimo tarifazo que afecta terriblemente al bolsillo. Así que no vamos a aceptar ningún condicionamiento con el tope, con el tope de consumo de energía, sobre todo en Tucumán, que es una temperatura atípica con el resto del país. Tampoco vamos a aceptar la crita gradual de subsidio, porque como decíamos hace dos meses atrás, de a poco lo van quitando y mañana le va a tocar a usted, a mí y a todo el mundo. Así que esto es un, digamos, es un tarifazo disfrazado. Así que más allá de todas las explicaciones que estén dando desde el ámbito gubernamental de la Secretaría de Energía, los tucumanos, nosotros los tucumanos, no merecemos ningún ajuste tarifario, porque ya el bolsillo no da para más. Nos están llevando puestos, nos están llevando puestos como oveja y nosotros tenemos que reaccionar. Así que estamos pidiéndole, todos los usuarios vengan, apoyen. Nos están saqueando, están pagando la luz en Santiago del Estero, mucho más barato que acá, nos parece aberrante. ¿Cosur, este nuevo esquema que se está planteando, está confundiendo un poco a la sociedad, porque no saben cuándo va a venir el aumento, a quién les corresponde? ¿Cómo se puede explicar cómo van a ser estos incrementos? No hay ninguna explicación, porque lo hacen a propósito, es un sanateo, es una sanata que intentan disfrazar para hacer tarifazo. Es condicionamiento que le han puesto desde el Fondo Monetario a la gente para que saquen los subsidios tarifarios. En vez de bajar el sueldo a la gente que gana muy mucha plata o quitar de la boleta de la luz, ¿por qué tenemos que pagar la ordenanza municipal? Empiecen sacando la ordenanza municipal primero de la boleta. Saquen el IVA, ¿por qué tengo para el 21%? Empiecen a sacar toda la carga impositiva y recién ajusten, porque ellos te dicen ahora que afecta a 830, 700, son mentiras. Usted llega, es acumulativo al final de la factura y te afecta en un 200, 300%. Bien, Lampa, ¿cuál sería la reflexión? Esto es un... Con la tarifa. Bueno, es complejo, es complejo de entender para la gente, sobre todo, es una manera quizás de lo que hablábamos, ¿no? Cuando mostramos unas placas, el fundamento técnico, ¿no? Que se esgrimió, que se presentó. Y es poco entendible. Y que entienden pocos. Y el chico este ya nota y sale diciendo que el 400 clave es más que suficiente. Claro, sí, también yo le mostraría la boleta de mi casa. No consumimos mucha luz, pero el promedio en verano es mucho más elevado de 400. Es imposible. De última, a ver, si está el criterio de que se consume menos energía durante el invierno, compensalo. También, también podría ser así, también una buena idea, pero bueno, acá, con tal de recaudar, de sacarle plata a la gente... Se recauda todo, nafta a la mitad de impuesto, compra algo a la mitad de impuesto. Y de no aceptar que es un incremento tarifario. Esto es un aumento en las tarifas, la gente va a tener que pagar más sí o sí. Le cambian la denominación, pero cuando llegue el momento la vas a sentir. Los que menos tienen no van a pagar más, pero van a seguir pagando lo que pagan. Claro. O sea, no es que habrá un descuento, nada, o sea, sí o sí es aumento. Porque la clase media y la clase alta, y la gente, no sé, que tiene un trabajo también, que tiene que mantener una familia, va a tener que pagar un montón, pero bueno. Sí, aquí hay que masacrarla con la boleta y a los portales. También, bueno. Que han tenido por los siglos de los siglos amén, la luz prácticamente gratis. Siempre, siempre. Me acuerdo cuando acá se pagaban boletas de mil pesos, mil quinientos pesos. Pagaban ochenta. En Buenos Aires pagaban cien pesos. Era un desastre. Es propósito, una desigualdad total. No ha cambiado nada, ¿no? No ha cambiado nada. ¿Qué dice la gente, Lampa? La gente no entiende absolutamente nada con respecto a las tarifas y estos anuncios. Algunas personas dicen que sí, pero bueno, se nota que no hay fundamentos. Escuchamos que dice la gente que lamentablemente es la más afectada por todo esto. ¿Entienden los anuncios a nivel nacional de cómo se va a llevar a cabo la segmentación de tarifas? No, no entiendo. ¿Qué es lo que no se entiende? ¿Cuánto tiene que pagar? No sé cuánto tengo que pagar. ¿A partir de qué mes? De qué mes, todo eso. ¿Ha venido a consultar para que se lo puedan explicar? No, todavía no. Ahora vengo, no se me van a preguntar. ¿Qué cree de estas medidas que se están tomando a nivel nacional? Malas medidas que se están tomando. ¿Entendió los nuevos anuncios sobre la segmentación de tarifas? No, no, no entendí nada. ¿Estuvo leyendo, escuchando los noticieros? Sí, algo sí, los noticieros sí, por supuesto, con todos los aumentos que hay. ¿Qué es lo que no se entiende de estos nuevos anuncios? Y todos los aumentos. ¿Cómo lo sé? Todos los aumentos, claro. Cada día aumentan más las cosas. Va a pagar un precio hoy y ya mañana paga otro. ¿Usted ha solicitado el subsidio? Sí, yo he solicitado. ¿Se entienden estos nuevos anuncios? Yo al menos creo que sí lo entendí hasta un punto. O sea, en cómo se va a hacer la segmentación, sí, sí lo entendí. ¿En qué rubro entrarías vos? En el de menor consumo. ¿Estuviste viendo las boletas para ver si llegaras a los 400? No, eso sí no lo estuve revisando. En cuanto a la cantidad de kilovatios, no lo estuve viendo. ¿Has solicitado el subsidio? Sí, 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 sí lo hice, lo gestioné, digamos, para el domicilio donde vivo. Pero, bueno, no me hizo mucha falta ver el tema de los kilovatios porque no consumimos muy mucho. Bien, volvemos a hablar de las protestas en Plaza Independencia, en esta oportunidad contra el gobierno de la provincia, sobre todo de policías retirados, quienes aseguran que tienen inconvenientes para cobrar sus pensiones. En este caso, aseguran, y hablaron con los micrófonos de América Tucumán Noticias, dicen que cobran tarde los incrementos salariales que cobran los activos y quieren una solución. Sigue pasando el tiempo y no conseguimos soluciones que van a adelantar el tema de los aumentos y no nos adelantan. El policía en actividad cobra el aumento en marzo, nosotros lo cobramos en agosto, el otro que se cobra en julio lo vamos a cobrar en septiembre, y todo se come la inflación. O sea, nosotros nunca le podemos ganar la inflación. ¿Qué le piden puntualmente entonces hoy al Poder Ejecutivo? Que adelanten los aumentos que nos paguen en tiempo y forma. Tenemos 250 policías retirados que no están cobrando su pensión, hace más de 2, 3, 4 años. Por cualquier problema que sea administrativo, por lo menos que se le dé una ayuda a esa gente hasta que le salga la pensión. ¿Y hay alguna explicación por parte de ANSES? Lo que pasa es que nosotros dependemos de la oficina de la UTP, que es Unidad de Trámite Previsional de la Policía, no de la ANSES. El ANSES es un ente pagador. Una vez que esa oficina termina de adjuntar todos los expedientes, lo manda la ANSES, la ANSES liquida en 3 meses y te paga. ¿Planteos entonces ya lo sabe el Ministro de Seguridad? A todos, a todos. ¿Por qué cree que se dilata la respuesta? No lo entendemos. Para nosotros, nosotros nos sentimos directamente como jubilados ni enguñados. Bien, la placa lo indica, Daniel, nos vamos a ir a Exteriores con Marisa Suárez. Marisa está en una importante muestra cultural. Marisa, ¿cómo te va? Buenas noches. Bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Daniel? Buenas noches para vos, para Cecilio, para todos los compañeros y los televidentes. Y así es, estamos aquí en Avenida Mitreal 300, donde en el Espacio Cultural Don Bosco, donde se está llevando a cabo la décima tercera edición del Mercado Cultural. Un lugar donde podemos deleitarnos de muchísimos stands con las diferentes actividades culturales que cuenta nuestra provincia y otras provincias vecinas que vienen a visitar. Bueno, nosotros vamos ingresando, es con entrada libre y gratuita, pero todo esto nos lo va a contar el director del área cultural, en este caso, de Acción Cultural, Salvador, a quien le damos las bienvenidas y le agradecemos por su tiempo. No, gracias a ustedes por visitarnos. La verdad que para nosotros es un placer que el canal esté también visitando en esta décima tercera edición de nuestro Mercado Cultural. La verdad que estamos muy contentos. El primer día, muchísimo público, con muchas novedades. Hoy hemos incorporado los videojuegos. Para los que no saben, Tucumán tiene grandes productores de videojuegos. Ahora lo van a ver seguramente a los chicos jugando. Y esto es una novedad en el mercado, porque antes no estaba. Ahora cualquiera de los chicos puede no solo jugar, sino también puede bajar una aplicación y llevar a su celular este video producido por Tucumanos. En este mercado vamos a ver editoriales de la provincia. La verdad que es un lujo tener a la universidad, tener la editorial del Ente Cultural de la provincia, que este año editó muchísimos libros. Vamos a tener artistas plásticos, que los hemos convocado en colectivos, porque son muchísimos por suerte. Diseño, diseño de moda, diseño textil, diseño de ornamentación. Hay joyeros muy importantes de platería. Este año también como nueva incorporación tenemos la gastronomía. ¿Por qué la gastronomía? Bueno, porque la gastronomía forma parte de la integridad local. Entonces es muy importante mostrar, por ejemplo, los dulces de membrillo casero del Pichao. ¿Quién no ha comido esos dulces exquisitos? ¿O quién no ha tomado vinos de Colaló del Valle? Bueno, hoy están presentes también en Tucumán y en este mercado, porque se ha creado todo un sector dentro de las industrias creativas de la gastronomía. Y tiene que ver justamente con esto, con la identidad de cada provincia, ¿no? Salvador, también está la escuela de luthier, de circo. Así es, está la escuela de lutería de la Universidad Nacional de Tucumán, que todos los años nos acompaña y que son grandes maestros ya luthiers, que venden en el exterior, que ya están llegando a Buenos Aires también con su producto, porque como siempre la Universidad Nacional ha producido grandes luthiers y vienen músicos de todas partes del argentino del mundo a comprarse sus productos. Así que es un orgullo para nosotros tenerlos. Haces referencia que vienen a comprar y hoy, digamos que la pandemia de alguna manera también ha generado que aquí en esta edición puedan hacer las compras también y después venir a retirar el producto. Así es, la pandemia nos ayudó a todos a entender las redes sociales y sobre todo estos mecanismos nuevos para poder comprar o adquirir objetos. Así que mucha gente ha comprado por el Instagram del ente cultural o del mercado en este caso y vino a retirar objetos o viene personalmente, encarga algo y lo retira después. Una de las novedades de nuestro mercado, a diferencia de los micas nacionales, es que acá los productores pueden vender. La entrada es libre y gratuita al espacio, los productores no pagan nada por estar en permanencia estos 4 días que va a durar el mercado y sobre todo esto, la posibilidad después de la pandemia sobre todo de que el productor pueda vender sus productos. Salvador, le agradecemos y vamos a seguir acá recorriendo. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, Salvador Díaz, entonces el director de Acción Cultural de esta edición entonces del Mercado Cultural. Bueno, han podido ver con el paneo que nos hacía Isaías de la gente. Sí, hablemos con los expositores también. Bueno, bueno, vamos a hablar acá. Vamos a dar una vueltita, Marisa. ¿Qué quieren ver? ¿Qué tienen ustedes? ¿Joyería? A ver, vamos por acá. Las bombillas, ¿eh? El hijo de usted, el hijo de usted. El mate. Algo que nos pueda comprar de regalo, qué sé yo. ¿Su nombre? Armando. Bueno, Armando, cuéntenos, acá tenés mates, bombillas, contanos todos los que tenemos. Mirá, tengo mates, bombillas, cucharas, cucharones, distintas piezas hechas en alpaca, todas trabajadas a mano. Trabajo mucho con la rodocrocita que es la piedra nacional argentina, que es la de color rosada que ves ahí. Y después también haciendo una proyección del diseño indígena del norte argentino en las máscaras, en los colgantes, en los mates, como podés ver. Todos mates que son de madera de algarrobo y la virola y toda la decoración en alpaca. Igual que las bombillas también, todo en alpaca. Todo trabajo artesanal. ¿Todo esto lo haces vos? Todo esto es trabajo mío. Trabajo solo, ya hace 50 años que hago artesanía. Y ya hace muchos años que participo acá en el Mercado Cultural, que es un espacio hermoso que nos prestan de manera gratuita, con la mejor onda. Siempre estamos muy contentos de eso. Dos veces al año, julio, ahora la pasamos para agosto, y después en diciembre también. Bien, muchísimas gracias. Gracias a ustedes, que estén bien. ¿Me reiteraste? Armando. Armando, ahí está Armando. Entonces, si quieren llevar unas bombillas, quieren renovar... ¿Cuánto cuesta el matecito, Marisa? ¿Cuánto cuesta el mate? Es bueno que yo le pregunto. Y mirá, tenés mate desde 2.000 pesos hasta un mate como este que está acá adentro, que vale 6.000 pesos. Ah, 6.000, pero ¿por qué? ¿Cuál es el diseño? El diseño que tiene todo el trabajo en el torneado, la virola y toda la decoración. Pero más o menos después un mate así en este estilo te está costando 4.000 pesos. Bien, buen laburo, ¿eh? Buen laburo. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muy buen trabajo. Ahí está, sí, la verdad, muchas gracias, Armando. La verdad, un trabajo realmente de artesano. Uno más, Marisa, vamos a ver. Y bueno, así podemos ver. Uno está en más. A ver, vamos a ver, no tenemos tiempo. Tenemos diseñadores también. A ver, a ver, los Luthier, ¿le parece a qué? Sí, sí, vamos, vamos. Que hacen los instrumentos musicales. Vamos por acá, venimos por acá. Me encanta esa parte, me encanta eso. Sí, ahí está. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Buen día, ¿tu nombre? Álvaro Pérez, mucho gusto. Álvaro, ¿de dónde sos? Yo soy de Colombia. De Colombia, ¿hace mucho que participás en la primera vez? Eh, no, sí, ya venimos hace varios años participando. Bueno. ...el mercado cultural, acá como maestro Luthieres. Algunos pertenecientes a la escuela Lutería, otros que pertenecieron. Y bueno, acá hay una amalgama de cosas, ¿no? Como pueden ver. Álvaro, ¿hace cuánto que te dedicas a esto? Y hace más o menos unos siete años a la Lutería. ¿Cómo nació? Y fue un encuentro, ¿no? Un encuentro que realmente lo vivía acá en Tucumán. Bien, venía viajando y de repente me topé con la escuela Lutería acá en Tucumán, donde fue que me formé. Bien, Álvaro, ¿vos haces lo que sos todo instrumentos de cuerda? Claro, instrumentos de cuerda pulsada e instrumentos de cuerda frotada. Marisa. Bueno, Álvaro, muchas gracias. Sí, te escucho, Daniel. ¿De qué parte de Colombia es el parce? ¿De qué parte de Colombia, me preguntan? Eh, soy de Cali. De Cali, hermoso lugar. Sí, sí. ¿Me extrañás? Claro, sí, siempre las raíces te llaman un poco, ¿no? Ahí tenemos el otro compañero que es también acá salteño y se dedica a la parte de charangos también. Contanos los precios. Y hay precios muy relativos. Empiezan a partir de 40 mil pesos en adelante. Por ejemplo, yo quiero el violín. ¿Algún día tuve ganas de aprender a tocar el violín? Bueno, un violín de calidad como lo que nosotros ofrecemos está en un precio más o menos de 250 mil pesos en adelante. Claro, sí. ¿150? Sí, claro. ¿Y es todo hecho por ustedes? Sí, claro. Todo es manufacturada de nosotros, sí. Bien, muchísimas gracias. Bueno, hasta luego. Ahí está Álvaro. Y bueno, tenemos allá el bongo. Bien, Marisa, bien, bien. Es nuestro también, ¿no? Así que bueno, y ahí después tenemos lo que es de todo. Sí, ahí está, bueno. De todo, de todo para disfrutar. Pueden venir los tucumanos hasta el 21 de agosto. Van a estar acá. Es entrada libre y gratuita a partir de las 18 horas. Muy bien, muchas gracias, Marisa. Excelente cobertura. Una buena propuesta para ir en la avenida Mitra del 300. Gracias, buenas noches. A ustedes, hasta luego. Muy bien, muchísimas gracias desde el exterior de San Marisa. 20, 28, 12 grados la temperatura, Lampa, ¿con qué continuamos? Vamos a continuar con las elecciones. En Asunt se elegía el nuevo directorio que ya había cumplido su mandato luego de ciertas cuestiones que eran referidas a la pandemia. Escuchamos primero a la presidenta saliente, precisamente, de esta obra social. Muy importante, sobre todo, para los trabajadores de la universidad. Es un hecho muy importante para la acción social de la Universidad Nacional de Tucumán. Estamos hoy en un día eleccionario, en una gestión que termina en el día 25 de agosto, si Dios quiere, se eligen hoy miembros del consejo directivo de ASUN. A partir de ahí, se va a elegir el presidente que estará a cargo durante cuatro años, posteriormente a esa elección. Yo soy la presidenta saliente de un periodo que para este consejo fue muy extenso, porque en diciembre del año 2020 nos tocaba terminar la gestión. Y debido al tema de la pandemia, tuvimos que afrontarla, el mismo consejo que venía ya desde el año 2018. Y nos tocó los momentos más difíciles, realmente, que les puede pasar a cualquier empresa, sobre todo una empresa de salud como la nuestra. Tan querida por toda la comunidad universitaria, pero también tan vapuleada. ASUN está con las puertas abiertas, funcionando perfectamente, con los servicios prestados con normalidad. Tenemos colegio médico funcionando a pleno. Nuestros afiliados tienen los médicos propios, pero también a todo médico que está colegiado en colegio médico, pueden asistir a los consultorios solamente con el DNI. Tenemos la farmacia, gracias a Dios, bien abastecida. La verdad que clínicas y sanatorios, que es lo más problemático en estos momentos, porque desde la pandemia es lo que realmente más nos ha costado poder soportar, están todos los sanatorios de la provincia a disposición de nuestros afiliados. Hay fuertes críticas por parte justamente del sector de Adium, que venía a protestar de manera recurrente, hablando de un desfinanciamiento y un mal manejo de fondos. Sí, en realidad ellos lo que hablaban era de un vaciamiento. Total falacia, realmente declaraciones que solamente las hacen para ganar las elecciones, así no se juega. Hay un miembro del consejo este saliente que es del gremio de Adium y que a esa persona le consta perfectamente que no hay absolutamente ningún vaciamiento. El tema de las elecciones en Asun, quien ha presentado su lista es Adium. Hablamos con Ariel Osatín, que tiene un tuit publicado hace minutos, nada más afirma que esta lista se quedó con la victoria, pero también habló de algunas supuestas irregularidades. Creo que es muy importante, se eligen los representantes por el estamento de jubilados y por el estamento docente para el consejo directivo de nuestra obra social. Este proceso electoral lamentablemente empezó mal, por un lado, porque hay 23 docentes del técnico de Aguilares que lo están haciendo viajar más de 100 kilómetros para poder votar, inadmisible. Si hay una mesa que funciona en el técnico de Aguilares, ¿por qué estos docentes que viven ahí, que trabajan ahí, tienen que viajar al rectorado a votar? Porque los incluyeron en el padrón de la mesa del rectorado. Nosotros hemos planteado que esto era ilógico y racional, no hizo lugar la junta electoral. Una junta electoral que hoy, por ejemplo, no mandó los sobres en las mesas de votación y por lo tanto hubo una tardanza de 40 minutos para poder empezar a votar. ¿Cómo se va a votar si no están los sobres? Claramente no se podía empezar, porque ¿dónde depositan? ¿Manchó la planificación, Ariel? Pero por supuesto, una vez se va a las reuniones paritarias, entonces vienen con el tema de la eficiencia y la gestión y todo esto, y acá ¿qué pasa? O sea, ¿cómo puede ser que manden a las facultades, a Asun, en el rectorado, mesas de votación con los votos de las listas, sin los sobres? ¿Qué expectativas tienen a partir de la renovación de esta acción social? Porque ustedes venían denunciando desde hace tiempo irregularidades. Esperamos que haya una importante participación, porque creemos que hay mucho malestar, y que, bueno, que podamos terminar con este tipo de métodos que no hacen bien, sino que profundizan los graves problemas que tenemos, no solo en la Asun, sino también en la Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán Kiosco, el mayorista con más rubros y mejor precio. Golosinas, alimentos, bebidas, limpieza, ventas por mayor y menor, todo lo que el kiosquero necesita. Tucumán Kiosco, Casa Central, Avenida Juan B. Justo, 960 y sucursales. ¡Vamos con el deporte, Daniel! ¡Sí, señor! Sí, hablamos de la Liga Tucumana, vamos a ver goles. Vamos a ver goles, porque en la Liga la pelota sigue rodando. Ya vamos a ver en un rato. Vamos a los goles de alto, verde y esportivo. Terminó el partido 2 a 2. El gol de Lucena para el 1 a 0 del Juliano. Ahí está. Que hubo elecciones, esportivo, ganó Chamorro, pero la cosa sí, igual no puede asumir todavía. ¿En serio? ¡Eh! Fíjese, 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 diría la Chilindina. Muro lo viste con todo. Va a llegar el 2 a 1. A ver, ah, qué lindo toque, sutil de Miranda. Golazo de Miranda. La dominó Miranda, por arriba, pero va a llegar el empate. Viene el centro, el cabezazo bien, al palo más lejano del arquero, delgado. Delgado puso el 2 a 2. Sí, señor, ahí está Delgado. No, se no era el apellido, pero bueno, ahí está. Estaba esperando yo ya. Atlético 4, San José 2. Bien, por el lecano, que hace de local en la cancha de Old Boys acá. Bobby, bien Bobby, definiendo. La reserva juega en el complejo. Sí, señor. Sí, el 2 a 0. 2 de Rodríguez, el primero, digamos, de Bobby. Barrera. Completando. Montero, sí, señor. Para el pancero. El 3 a 1. Dos cabezazos. Chau. Adentro. Estáticos los defensores, ¿no? Sí, sí. De San José. Mire esta. Travesaño. Y otra vez Monteros. De cabeza. Muchos goles de cabeza, Daniel. Y el 4 a 2 definitivo. A ver, Barrera. La para en el punto del penal y define el arquero que no llega. Y Atlético terminaba de asegurar la victoria. Seis goles. Trinidad 0, Atlético, Concepción 6. Caliba, que fue la figura de cabeza, pone el 1 a 0. Una aplanadora, el León Bandeño. Dos de Caliba, Domínguez, también dos, Lampa, Espinosa y Santana. No, mirá al amigo. Sí. Ahí va Caliba de vuelta. Le pega, palo y gol. Adentro. ¿Quién es, Bustos? El 3 a 0. Estado físico, Bustos. Ahí dos metritos nomás. Con eso le digo, fíjese cómo festejaba. Domínguez, Espinosa, bueno, ahí todos. Ahí está, otra vez. Ahí está el Dani Bustos. Ah, lindo gol. El quinto, sí. Y va a llegar el sexto, una buena combinación. ¿Qué pasó con Trinidad? Se comió 6 y venía bien, ¿no? Sí, venía bien. Una falsa actuación de Trinidad. Sí, señor. Bueno. Y se topó con un equipo bandeño que estaba, pero, contundente, contundente, Lampa. Ahí son media docena. Sí, bueno, así cerramos el deporte, momentáneamente, sí, en la pantalla de América Tucumán. Tucumán Kiosco, el mayorista con más rubros y mejor precio. Golosinas, alimentos, bebidas, limpieza, ventas por mayor y menor. Todo lo que el kiosquero necesita. Tucumán Kiosco, Casa Central, Avenida Juan B. Justo, 960 y sucursales. Continuamos con más información, porque debate en el régimen de fomento al desarrollo agroindustrial. Las comisiones de Agricultura y Ganadería e Industria, presididas por los diputados Ricardo Buraile, de la Unión Cívica Radical, y Marcelo Casareto, del Frente de Todos, respectivamente, recibieron al secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación, Juan José Bahillo, quien analizó, junto a especialistas, las propuestas de creación de un régimen de fomento al desarrollo agroindustrial. El secretario Bahillo expuso los principales lineamientos del régimen de fomento, afirmando que la ley agroindustrial tiene un espíritu federal que promocione y brinda herramientas de desarrollo a las economías regionales. Esta ley busca consolidar a la Argentina como un país productor de alimentos a través del aprovechamiento de las condiciones ambientales y humanas que tienen para hacerlo, destacó Bahillo, al explicar que a través del desarrollo agroindustrial buscamos que nuestros jóvenes se queden en el interior y tengan un futuro. En otro orden, Raúl Carlos Dente, director ejecutivo de Federación Acopiadores de Granos de la República Argentina, definió al régimen como un proyecto de incentivo fiscal a la inversión. Cabe recordar que el proyecto de ley busca una mayor industrialización en la actividad agropecuaria para exportar con más valor agregado a través de la incorporación de inversiones y de mayor tecnología como semillas, fertilizantes y genética. El objetivo de la iniciativa es alcanzar en el 2030 exportaciones por 100.000 millones de dólares y la generación de 700.000 nuevos puestos de trabajo. Los invitamos a compartir una pausa, la primera, ya volvemos con más información acá en América Full HD. Si lo hicimos, podemos volver a pensar en macro. Pregúntale a tu abuelo si no, que soñó con un futuro grande, para vos y para los tuyos, trabajando de sol a sol. Pensa en macro y hacelo ya. Que en la vida no hay reintegro de oportunidades. Pensa en hacer grande tu lugar. Pensa en macro. Pensa en macro.com.ar Ahorra de verdad con las super ofertas Comodín. Lavandina X5 por un litro, 97 pesos con 90 centavos. Jabón alamatic líquido, remueve manchas o violetas y flores. Doy pack por 3 litros, 749 pesos. Compra online y recibí el pedido en la puerta de tu casa. Entra a www.comodinencasa.com.ar Tu mejor modo de comprar. Super Canal Arlink ahora es super. Contratá televisión HD. Incluye pack fútbol y HBO pack. Y pagá solo 2.160 pesos finales por mes. Y la instalación bonificada. Llama al 0810-222-2323 o ingresá a superconectados.ar Super. Conectados con vos. Turismo Buenos Aires. Buenos Aires Ciudad. Programacus Escapadas con Candy Viajes, el experto en vacaciones. Para disfrutar a pleno de las aguas termales, escapada a Termas de Río Hondo o a la provincia de Entre Ríos a descubrir Termas de Federación. Visita soñada a Bariloche con desayuno incluido y coordinación permanente o viví la sorprendente experiencia Cataratas como nunca antes. Escapadas únicas. Escapadas inolvidables. Con Candy Viajes, el experto en vacaciones. Llega algo que te va a emocionar. Llega el Norte Rock. Con las pelotas. Miranda. Tur. Sol Gotuso. Y mucho más. Conseguí tu entrada canjeando 3 tapitas más mil pesos. O ingresá en cervezanorterock.com.ar y disfrutá el evento del año con todo. 15 de Octubre. Avenida Perón y Bascari. ¿Estás buscando ese delicado equilibrio entre disfrutar lo que te gusta y cuidarte? Eso es BioBalance. Un agua saborizada muy refrescante, deliciosamente baja en calorías. BioBalance. Encontraste tu equilibrio. Calidad seco. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Pensa en Macro. Porque esa es la mejor forma de crecer. De salir adelante. Pensando que todo es posible. A lo grande. Pensa en Macro. Que los verdaderos sueños no tienen descuento. Pensa en hacerlos realidad. Pensa en hacer grande tu futuro. Pensa en Macro. Pensa en Macro.com.ar Comenzá tu carrera en agosto en la Universidad de San Pablo T. Modalidad presencial y a distancia. Carreras innovadoras con amplia salida laboral. Excelencia académica. Entra e inscribite en www.uspt.edu.ar y empecé a escribir tu futuro. Universidad de San Pablo T. Distinta como vos. Fama y ya corre 2022. Domingo 28 de agosto. 15 horas. 3 kilómetros participativa. 10 kilómetros competitiva. Inscribite ahora. Cupos limitados. 3-8-1-5-26-45-78. Importantes premios, sorteos, shows en vivo. Auspician, Ministerio del Interior. Senadora Nacional, doctora Sandra Mendoza. Enrique Orellana, legislador. Municipalidad de Fama y ya. Intendencia, doctor José Orellana. Ciento de legisladores, de parlamentarios del norte grande, bregando por una región con más desarrollo, con inclusión. Por primera vez, digamos, también hemos incorporado a la mesa de esta educación, a quien la estoy presidiendo, a parlamentarios de otras provincias que justamente eran de corriente de Formosa, que no participaban. Yo creo que esto es una muestra de federalismo muy importante. Buscamos los temas que nos unen a todos y el 100% de las resoluciones salen por unanimidad, que es lo que queremos. 20 y 44 minutos, estamos en vivo por América Full HD con una temperatura de 12 grados a esta hora y nos ocupamos. Sí, está hermoso, ¿no? Lindo, lindo, lindo. ¿Para qué está? Ah, y bueno, para comer algo calentito, ¿sí? Y después... Acompañado de... Ir a la Atahualpa. Sí, ahí estamos, en la Atahualpa. En la Atahualpa, en la Atahualpa. Yo voy con Fabriz. Un vinito, un vinito con unas pastas. ¿Sí? ¿Le gusta o no? Claro, por supuesto que sí. O una carnecita a la parrilla, así con un vinito. Está bien, está bien para... Taxi y a la casa. Taxi y a la casa, si no hay que manejar. Lampa, ¿qué pasa con la pandemia? ¿Cuál es la situación en Tucumán en cuanto a lo que ha sido desde un tiempo esta parte? No todo muy triste, pero ahora han bajado los casos. Han bajado los casos. Vamos a escuchar el reporte por parte del Ministro de Salud de la provincia, el doctor Luis Medina Ruiz, quien nos da un panorama actual sobre la pandemia. La situación epidemiológica está estable. Hemos tenido un pico la semana pasada y ahora un descenso. Estamos en 200, 300 casos, no más de eso. Ayer hemos tenido 165 casos. Hoy todavía no tenemos la cifra definitiva. Pero ha bajado la positividad también. Eso no quiere decir que nos tenemos que descuidar. Hay que seguir con el barbijo, hay que seguir con la higiene de manos. Y pedimos a la población que no se ha vacunado todavía con la tercera dosis, la cuarta dosis, que acudan nuestros nodos. Porque lamentablemente las personas que fallecen, el 90% de las veces no están vacunadas o tienen una última dosis el año pasado. Y eso es lamentable porque hoy lo único que es necesario es acudir a nuestros nodos y colocarse la dosis de refuerzo. En el caso de la pandemia de COVID-19, pero en este caso del plan de inoculación que lleva adelante el Ministerio de Salud Pública de la provincia, con respecto a los menores de seis meses a dos años, habló el secretario médico del CIPROSA, Miguel Ferrer Contreras. Llevamos un par de semanas con esta estrategia, con la dosis pediátrica de Moderna en los hospitales de referencia. Hay que reconocer que avanza lentamente, habida cuenta de que primero los lugares habilitados no son tantos como lo eran con la vacunación de los adultos. Y lo otro es que aún resta que los padres agarren más confianza con respecto a esta vacuna. Bueno, entonces en este aspecto destacar que en todas las vacunaciones que vamos realizando no ha habido ninguna reacción adversa grave. El perfil de seguridad de la vacuna está estudiado y está demostrado. Y de hecho, bueno, en la práctica también lo estamos viendo. Y es importante destacar, sobre todo para los pediatras, que son los que en algún momento recomiendan o dejan de recomendar la vacunación, destacar que hay una publicación de la Sociedad Argentina de Pediatría, que ha emitido a través de un comunicado previo a que se inicie la vacunación, donde se hace el análisis del perfil de seguridad, de la eficacia, y donde habla de los motivos por los cuales vacunar a la población infantil. Así que, bueno, es sumamente recomendable que todos podamos leerlo y que vacunemos con confianza a nuestros niños. ¿Esta situación se está dando solo en la provincia o en toda la Argentina? La verdad que no tenemos conocimiento de cómo se está desarrollando la vacunación en el resto de las provincias. Pero bueno, si nosotros vemos cómo ha ido desarrollándose la campaña de vacunación desde el inicio, las inquietudes de la población en todo el país siempre han sido las mismas, así que estimamos que la situación es similar. Para tener mayor información, los papás, ¿en dónde pueden encontrarla o deben acudir a su pediatra para despejar aquellas dudas en cuanto a la vacunación? Yo creo que la confianza en el pediatra es siempre lo primero. O sea, todo niño menor de dos años debería estar realizando controles periódicos de salud con su pediatra y parte de la consulta es la recomendación de la vacunación. Así como se colocan todas las vacunas del calendario y que son obligatorias, esta vacuna, bueno, en algún momento estimamos que se va a incorporar y hay que empezar a recomendarla. De hecho, tiene la gran ventaja de que puede colocarse junto con el resto de las vacunas, así que plantearle a los papás y a los pediatras que cuando se realice la vacunación de los 6 meses, la vacunación de los 12 meses o los refuerzos que se colocan entre los 15 y los 18 meses de edad, se indique también esta vacunación ya que no hay ningún inconveniente en colocarla en simultáneo. Más información que tiene que ver con la salud en este caso porque uno de los principales hospitales que tiene la provincia, el Centro de Salud, está cumpliendo 60 años. Hablamos con su directora, Liriana Gordillo, quien encabezó un acto, destacó la tarea del personal del nosocomio. Es un día muy especial para la comunidad hospitalaria, muy especial en lo personal. Hace 22 años que estoy en este hospital, he visto crecer el hospital, he visto un hospital en los últimos dos años, totalmente empático y a la altura de la situación que se presentaba. Y creo que agregar a las palabras del ministro que una medicina sin humanización no es una medicina y es lo que nosotros brindamos, brindamos la medicina y aparte tratamos de también darle nuestro amor, nuestra comprensión, nuestra empatía en estos momentos difíciles que la sociedad de Tucumán está atravesando. Entonces la salud está atento a todos. Nosotros tenemos la obligación, ya que nuestra vocación es vocación de servicio, servir en donde se nos necesite. Así que donde nos necesiten, ahí estaremos. Quiero agradecerles a todos por estar hoy acá presentes en este cumpleaños del hospital. Muchas gracias a todos. El 25º Atahualpa. 18, 19 y 20 de agosto, Club Central Córdoba. Abel Pintos, Cele Vera, Luciano Pereira, Los Palmeras, Sergio Galleguillo, El Chaqueño Palavecino, El Indio Rojas, Aire, Paola Arias y muchos más. Entradas en venta en boleterías del club, roquería y su crédito en 6 cuotas. No se vaya todavía, que tiene tiempo para ver, ¿eh? Sí, 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 sí. Vamos a volver a la Liga Tucumana, Daniel, para hablar de deportes, pero en esta oportunidad de una reunión muy importante. Bueno, ayer estaba la duda, Lampa, si se jugaba o no, porque hubo hechos de violencia en los últimos partidos. En la Liga, en el fútbol infantil, en San Pablo, en Rezano, los padres, los chicos, agredir al árbitro. 20, 25 tipos contra uno, la verdad que en el fútbol infantil los padres son un caso serio. Quieren que los hijos sean como Messi. Claro, y no, y después lo tienen al técnico, no, tantos técnicos, dando instrucciones. No ayudan, no colaboran. El hijo del equipo, yo conozco un amigo que es técnico y se da vuelta y los mira, Petrella. No enseña. A la próxima palabra, lo saca al hijo y lo saca al padre. ¿Por qué? Porque le está haciendo mal al chico. Claro. No lo deja en paz y está metiéndose en la tarea que no le corresponde. Bueno, digo, algo que es un juego termina siendo una competencia innecesaria, ¿no? Y una presión innecesaria. Y una presión innecesaria. Sí, 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 eso, una presión innecesaria. Muy bien, hubo reunión en la Liga, se resolvió que habrá fútbol. Fructífera es una problemática lo que es la violencia que realmente nos tiene preocupados a todos, a todos los que amamos este deporte. Así que, bueno, estuvimos debatiendo, charlando un poco para ver cuáles son los pasos a seguir para que no se vea perjudicado el fútbol en sí a través de los violentos. Fue una charla muy sensata de todas las partes que hoy participaron. Así que, bueno, este fin de semana vamos a tener fechas. Los árbitros están predispuestos a seguir dirigiendo en todas las categorías y ojalá que no suceda nada. La verdad que sea un mensaje para toda la gente. Cuidemos, cuidemos el fútbol, que es lo que todos queremos y ojalá que salga todo bien. Se trató justamente los motivos, fundamentando la medida de fuerza que habían tomado los árbitros, se demostró acá, digamos, la solidaridad de las autoridades de la Liga y el sentimiento más que nada de los árbitros por los hechos de violencia. Se puso en el tapete ese y, bueno, ante la propuesta del comité ejecutivo, los árbitros aceptaron la situación y, bueno, felizmente vamos a tener fin de semana ya actividad deportiva. ¿Los satisfacen la propuesta? ¿Piensan que los protege un poco más esto de endurecer un poco las sanciones para los clubes que hagan problemas? Claro, exactamente, sí. Fundamentalmente lo que tiene que ver con las divisiones formativas. En las divisiones formativas es donde se produce mayor cantidad de violencia. Un 70, un 80% de la violencia que sufren los árbitros la sufren dentro de las divisiones formativas. ¿Y vos? ¿En qué estás pensando? Fangio no cargaba los martes para salir campeón en tres cuotas. Pensá en Macro. Que pensando así, todo es posible. Y cada vez que lo haces, le das una oportunidad a alguien en lo micro. Pensá en hacer grandes tus ideas. Pensá en Macro. Pensá en Macro.com.ar Super Canal Arlink ahora es Super. Contratá Televisión HD, incluye Pack Football y HBO Pack y pagá solo 2.160 pesos finales por mes y la instalación bonificada. Llama al 0810-222-2323 o ingresá a superconectados.ar Super. Conectados con vos. Turismo Buenos Aires, Buenos Aires Ciudad. Adelantate al verano con Candy Viajes. Los expertos en vacaciones. Reserva tu viaje hoy con descuentos y beneficios especiales como solo Candy puede brindarte. Empezá a vivir el verano 2023. Camboriú, Mar del Plata, con la seguridad y confiabilidad de los verdaderos expertos en vacaciones. Visítanos y encontrá el viaje a tu medida. Candy Viajes. Crisóstomo Álvarez 492. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente. También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hace tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Maxi Comodín. Ofertas imperdibles para tu comercio y hogar. ¡Aprovecha! Alimento Bayo Fresh por 200 centímetros cúbicos, 32 pesos con 99 centavos. Galletas surtido Bagley por 390 gramos, 219 pesos. Vení a Supermercados Maxi Comodín. Tu nueva forma de ahorrar. Seguimos transformando la ciudad de todos. Ampliamos el circuito de semipeatonales en el microcentro. Ahora Calle La Prida es un nuevo paseo semipeatonal. Priorizamos a los peatones y dinamizamos la economía. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Ciudad de todos. Intendente Germán Alfaro. Muy bien, continuamos para conocer los datos del tiempo acá en la pantalla de América Tucumán. Clima Zoom. Pronóstico del tiempo para Tucumán. La jornada del viernes presentaría cielo mayormente despejado en la provincia. Se espera ambiente muy frío durante la mañana con 3 grados de mínima. La temperatura máxima con leve ascenso marcaría 20 grados con tarde templada en la capital tucumana. Pronóstico extendido. La temperatura mínima continuaría baja durante la jornada del sábado con 5 grados de mínima. Se espera cielo parcialmente nublado con temperatura máxima templada de 22 grados. Para el domingo cielo despejado. Frío matinal de 6 grados con temperatura agradable por la tarde de 23 grados. El lunes presentaría cielo parcialmente nublado. Frío matinal de 7 grados con temperatura agradable por la tarde de 25 grados. Queríamos estar presente en el acto oficial donde se rinde un homenaje al padre de la patria, al general don José de San Martín, en el 172 aniversario de su fallecimiento. Y lo hacemos donde lo hacemos todos los años. Y es en la ramada de abajo. San Martín, mientras aquí descansaba, ya lo acechaba a sus problemas de salud. De acá planificó cómo liberar los hermanos países vecinos como Chile y como Perú. Hoy hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional de Tucumán, donde nos comprometemos recíprocamente a mantener todo lo que tiene que ver con la forestación de este solar, mantener cada uno de los árboles y fundamentalmente el árbol histórico. Así que la verdad, como gobierno de la provincia, como gobernador, muy contento de compartir este acto oficial en la ramada de abajo. Gobierno de Tucumán. Gobernador Osvaldo Jaldo. Bien, hasta acá llegamos, Daniel, con la información. Y en horario. En horario, en horario. Si no se enoje. Bajá la temperatura, ¿sí? Bajó. Sí, sí, sí. Abrigarse, abrigarse. Bueno, ¿nos vemos mañana? Nos espero mañana. Un gusto, como siempre. Hasta mañana, que descansen. Gracias, buenas noches.